Con esa claridad ahí, es lo único que quiero. Sí, siempre estuve enterada, siempre estuve que iba a perder la vista, pero no es algo que tú aceptas, o que tú entiendes, o que piensas que va a ser realidad, porque tú todavía ves. A veces sentía la necesidad de que la gente me guiara, pero no les decía, o sea, me daba miedo perderme, no sé, cuando salía al centro con mi mamá, o así, trataba de estarme fijando dónde estaba ella, dónde estaba ella, o la ropa que traí. Empecé a tener como un temor de, no sé, que un día amaneciera y no viera, o sea, ya no mirara, ya no viera la luz, ya no viera nada. Entonces empecé a tener como un miedo. Y, no sé, me levantaba en la noche nada más para prender de luz, para ver si seguía viendo lo que yo veía. Sí, no sé, recuerdo como unos 13 años tendría, 14, cuando empecé a tener más miedo, empecé a darme miedo a dejar de ver. Aunque ya sabía que eso iba a pasar, pero yo tenía miedo que pasara, no sé, de un momento a otro. Duré como un año, año y medio en mi casa, de que no salía para nada, que no quería ver a nadie, y solo encerrada en mi cuarto, en mí misma, en mi, en mi, este, pienso que me hice una persona, me deprimí. Aunque cuando tuve la oportunidad de salir de eso, de ver que podía, que ahora sí, pues ahora sí soy ciega y esto es lo que hay. Cuando yo perdí la vista, cuando me di cuenta que no me iba a servir ni para, bueno, en ese momento yo pensé que perdía todo. Porque es una transición, pensé que perdía todo, que ya, pues no, ya no había nada. Porque, porque, porque lucharon, porque, pero no pierdes todo, ganas muchas cosas. Y el cardinal que está, donde era el salón de cultura, después que no pasaba y todo eso, en estos hicieron la biblioteca, y después en la biblioteca, el cuadrecito que está, hace porque ya no usamos una albeja, y aquí está el salón de usos múltiples. Tienes que sacar, ahora sí que tu carácter, y tienes que sacar, este, te das cuenta que eres capaz de más. Que solo te quitaron la vista, sí, te quitaron la vista, pero sigues teniendo tus manos, tus oídos. Tu tacto, tu olfato, tú sigues saboreando la comida que comes, sigues escuchando la música, empiezas a valorar muchas cosas. Pero ahora ya es algo que, yo te puedo decir que, que no extraño. O sea, lo, lo recuerdo como un recuerdo bonito, y, y me siento afortunada de haber visto. Pero no es algo que yo, ya esté, todo el tiempo, este, añorando o así, es algo que ya acepté. Esta limitación me ha enseñado más, que lo que yo, que pude haber pensado que perdí en algún momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!